Estrategias para mejorar la autoconfianza Existen varias estrategias para mejorar la autoconfianza. Una de ellas es definir objetivos reales y alcanzables, lo que permitirá aumentar la sensación de logro y confianza en uno mismo. Además, es importante identificar y trabajar en las áreas de mejora personal, ya sea a través de la adquisición de nuevas habilidades o la superación de miedos y limitaciones. La práctica de la autocompasión y el autocuidado también juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de la autoconfianza, ya que nos ayudan a aceptarnos a nosotros mismos y a reconocer nuestros logros y virtudes. Otra estrategia útil para mejorar la autoconfianza es rodearse de personas que nos brinden apoyo y nos motiven a alcanzar nuestros objetivos. Asimismo, el visualizar el éxito y mantener una actitud positiva frente a los desafíos puede contribuir a fortalecer la confianza en uno mismo. Finalmente, la práctica regular de la gratitud y el reconocimiento de nuestros logros, por pequeños que sean, nos ayudará a reforzar nuestra autoestima y confianza en nuestras capacidades. Al implementar estas estrategias, es posible incrementar significativamente la autoconfianza y enfrentar los desafíos de la vida. Con mayor seguridad y determinación, Luis Alberto García, Master Coach con PNL e hipnosis conversacional.